En 1982, la guerra entre Israel y Líbano ocupaba los medios de comunicación, mientras que los heridos, tanto civiles como soldados, se sumaban sin ningún tipo de control. Sin embargo, las fuerzas de defensa israelíes estaban dispuestas a terminar de una buena vez con el terrorismo de la OLP, aquel terrorismo que tanto había golpeado al Estado de Israel. El 31 de agosto de 1982 fue electo presidente Bashir Yemayel, quien apoyaba a esta guerra, ya que consideraba que los israelíes le devolverían la estabilidad a su país. Bashir Yemayel era cristiano, y la presencia de los palestinos en Líbano solo habían provocado en su país terrorismo, vandalismo y un desorden radical. Desorden que ahora los israelíes intentaban solucionar. Pero un mes después de su elección, Yemayel fue asesinado por la detonación de una bomba en el edificio de su partido a manos del Partido Social Nacionalista Sirio. Esta muerte representó una gran tragedia para el Estado de Israel. Bashir Yemayel buscaba un Líbano pacífico, laico y civilizado, donde todas las religiones convivieran en paz. Sin embargo, Bashir Yemayel tuvo enemigos. Enemigos que preferían la guerra y que tenían intenciones de apoderarse del Líbano para atacar al Estado judío. Tal vez si el presidente libanés Bashir Yemayel no hubiera sido asesinado, ya se hubiera firmado un acuerdo de paz entre el Estado de Israel y Líbano. Nunca lo sabremos. ¡Gracias!